Para poder mover una entidad libremente a lo largo del mundo en el mod de Reign, simplemente seleccionamos la entidad, ¿vale? O seleccionamos las varias entidades, supongamos que queremos seleccionar todas las unidades militares, pues pulsaría la K, ¿vale? Ahí tengo todas las unidades militares y digo, oye chavales, que quiero que vayáis todos aquí. Pulsas el clic derecho y van a empezar a ir todas ahí. Y lo mismo con los trabajadores.